Buenas tardes, buenas tardes, me alegra estar aquí con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo manejar los síntomas o comportamientos que la enfermedad de Alzheimer presencia, ¿verdad? En las personas que la tienen. Entonces, esta es una información muy general, ¿verdad? Entonces, es general porque no toda situación es la misma. Y voy a dar muchos, muchos ejemplos de causas de los comportamientos del Alzheimer. Pero para hacer un plan individual, entonces me pueden a mí llamar directamente para hacer una consulta conmigo cara a cara y entonces hablar más personalmente de los detalles y de lo que está pasando con su papá o su mamá. ¿Ok? En serio, soy Virginia Serpa, yo he trabajado con la Asociación del Alzheimer por 10 años ya. Y eso solo para, yo sé que el doctor, el neurólogo mencionó esto la semana pasada, pero solo para que vean otra vez las dos fotos de cerebros de dos personas diferentes. Entre una que vivió sin Alzheimer y la otra que vivió con la enfermedad del Alzheimer y para que vean que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad física porque está destruyendo el cerebro. Y por eso, por esta razón, miren el cerebro, por esta razón, ellos se portan como se portan. Hay una razón física por sus comportamientos. Entonces, las personas con Alzheimer no pueden cambiar, no tienen la capacidad de cambiar los efectos de esta enfermedad, los efectos que el Alzheimer está causando en el cerebro de ellos. Entonces, depende que nosotros nos agacemos y sigamos aprendiendo sobre esta enfermedad y cómo manejarla porque es muy compleja. Y el comportamiento es siempre una forma de comunicación, ya que ellos están perdiendo la capacidad de comunicarse lógicamente o con razón y al final van a perder la capacidad de comunicarse por completo y la capacidad de entender a las personas a su alrededor. Entonces, el lenguaje es algo que ellos, que la enfermedad destruye. Entonces, solo les quedan a ellos los comportamientos para comunicar sus emociones y sus deseos. Y todo comportamiento es comunicación y el comportamiento no lo están haciendo, sino lo están haciendo a propósito porque quieren comunicar algo. Pero ese comportamiento puede ser desafiante a sus familiares y amigos y eso sí no lo están haciendo a propósito. Ellos no entienden que el comportamiento de ellos está causando desafíos que están abrumándose a sus seres queridos con su comportamiento. Eso sí ellos no saben y eso no lo están haciendo a propósito. Gritar, golpear, caminar para un lado o al otro, salirse de la casa porque no reconoce dónde están, llorar, escupir y hacer otros comportamientos bien desafiantes, peores que estos. Están comunicando algo y es nuestra misión descubrir y descifrar qué es lo que mi papá o lo que mi mamá me está diciendo con estos comportamientos. Entonces, le voy a establecer aquí maneras de encontrar soluciones a estos comportamientos. Primero, hay muchos comportamientos, ¿verdad? Entonces, la primera tarea es, escoge o identifica el comportamiento que más te molesta o que más desafiante, que más crea problemas contigo y su familia. Entonces, escoge ese problema, ese comportamiento y para identificar las causas tienes que ser como una científica, ¿verdad? Tienes que decir, ok, ¿qué está pasando aquí con este problema y vamos a hablar de eso, ok? Entonces, vamos a sentarse a identificar qué sería la causa que está causando ese comportamiento. Y de ahí puedes generar soluciones, ¿ok? Para eliminar por complejo este comportamiento o por lo menos minimizar la intensidad del comportamiento, ¿ok? Entonces, no solo pensarlas y escribirlas, decirle que vamos a hacer esto y ponerlas en prácticas, ¿ok? Y una vez que las ponen en prácticas, ¿cómo resultó? ¿Resultó o no resultó? ¿Resultó bien? ¿Resultó mal? No cambió nada, ¿ok? Entonces, pensar en nuestras soluciones. Hay cuatro posibles causas de comportamientos. Puede ser que ellos no se estén sintiendo bien físicamente o mentalmente o emocionalmente. Puede ser causas relacionadas con el medioambiente, puede ser o el entorno de ellos en la casa, o puede ser causas relacionadas a la actividad que ellos están envueltos en ese momento. O causas relacionadas a la comunicación, que tú, la hija, el hijo, los nietos, o esposa, esposo, no se están comunicando de una manera apropiada para ellos, o ellos no pueden comunicarse bien, y eso causa frustración en ellos. Ok, vamos a empezar con las causas relacionadas a la salud física o mental, ¿ok? Esta es la causa primera que debemos investigar cuando hay comportamientos drásticos, cuando hay cambios de comportamientos drásticos, de la noche al día, porque esa enfermedad progresa lentamente. Y si hay un comportamiento drástico, eso indica generalmente que es algo físico. Entonces, puede ser que empezó a tomar una medicina nueva. Cada vez que empiezan a tomar una medicina nueva, hay que ponerle el ojo a su ser querido, porque para ver si los efectos secundarios de esta medicina está causando tanta incomodidad en ellos, que entonces ellos se expresan con un comportamiento fuerte y catastrófico, ¿verdad? O un comportamiento que es que están en la camisa y no quieren saber nada del mundo y de las personas alrededor de ellos. Pueden tener dificultades en su visión o en escuchar, la enfermedad crónica que ellos tengan, diabetes, hipertensión, asma, artritis. Eso también puede causar incomodidades, ¿verdad? Y malestares que a la misma vez pueden causar estos comportamientos desafiantes. Y es de esa manera que ellos se están expresando, me siento mal, y se posan así, bien desafiantes. Pueden estar deshidratados, pueden estar a sufrir de estreñimiento, no han ido al baño por varios días, ¿verdad? Y eso causa incomodidad. Tienen depresión, no quieren saber nada del mundo, solo quieren dormir, ¿verdad? Hay que tratar esa depresión con antidepresivos. O estar cansados, no durmieron bien, ¿ok? O después están en comodidad física, ¿verdad? Bueno, ya va. Incomodidad física quiere decir que puede ser que el pantalón está apretado, que su dentadura está mal puesta, que se pusieron los zapatos al revés. Cosas que causan incomodidad, ¿verdad? Que hace frío, mucho calor, ¿verdad? En el ambiente. Y muchas más. Este listado es corto. Pueden haber, pero usualmente, oh, la infección urinaria es una causa muy común de comportamientos desafiantes, ¿ok? Por eso es importante llevarlos al médico, porque puede ser eso también. O tienen gripe, o están enfermos, ¿ok? Ahora, causas relacionadas al medio ambiente. Puede ser que donde están, en un centro comercial, en un parque, en el aeropuerto, el ambiente es muy grande. Y eso es demasiado para ellos, navegar esos ambientes tan grandes. Ya su enfermedad les impide a ellos a navegar ambientes grandes, o a navegar ambientes que son desordenados, o que hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas en la mesa, entonces se distraen, y por eso no están comiendo, por ejemplo, ¿verdad? O eso les causa a ellos angustias, y entonces hay muchas cosas ahí, y hasta se pueden tropezar y caer, y lastimar, y entonces causar comportamientos desafiantes. Hay mucha estimulación en el ambiente. La televisión está prendida muy alta, la radio prendida muy alta. Hay muchos chiquillos en la casa, gritando, corriendo, jugando. Eso ellos ya no pueden, es demasiado para ellos ahora, ¿verdad? La luz está muy brillante, ¿verdad? Entonces, eso les causa a ellos demasiado, y no pueden navegar eso. Por ejemplo, si ellos se hacen baño en ellos mismos, que es un comportamiento desafiante, ¿verdad? Porque es muy desagradable, y es porque no pudieron encontrar el baño, porque están perdidos en su propia casa, y no hayan, no tienen pistas de cómo encontrar el baño. Entonces, hay que ayudarles a encontrar el baño poniendo pistas, ¿verdad? Una foto de una poceta en la pared, al lado de la puerta del baño, para ayudarles a encontrar el baño, ¿ok? O están en un lugar desconocido, eso también los incomoda a ellos. O si la temperatura de la casa está demasiado frío, demasiado caliente, ¿verdad? Entonces, estas son estrategias de cómo cambiar el medio ambiente para ayudarles a ellos a funcionar óptimamente, ¿verdad? A funcionar lo mejor que ellos puedan. Entonces, hay que ayudarles a ellos a que ellos funcionen lo mejor que ellos puedan con esta enfermedad. Por ejemplo, si hay alfombras en el piso, elimínenlas, porque eso puede causar caídas. O, si por ejemplo el piso es blanco, y la alfombra es de color oscuro, ellos tal vez no quieran pasar por esa alfombra, porque creen que es un agujero grande, y no quieren caminar por ahí. Losas, de esas losas blancas y negras, que parecen como una ficha de ajedrez, a ellos les dan miedo, porque se creen que las losas negras también son agujeros, ¿verdad? Entonces, hay que estar consciente de eso. Eliminar muchos objetos de la casa para prevenir caídas, y para facilitarles a ellos el movimiento en la casa. Muy importante, planear las salidas, porque las salidas siempre es ir a un lugar que ellos desconocen, ¿verdad? Usualmente, no siempre, pero, entonces planear esas salidas. Y entonces, por eso soy muy general, pero con este listado, si quieren soluciones más enfocadas, por favor, llámeme a mí, y yo puedo ayudarles a crear un plan más preciso para sus casos. Causa relacionada a la actividad. La actividad es muy difícil, o la actividad es muy fácil, entonces ellos, si es muy difícil, puede causar frustración y enojo. Si es muy fácil, se aburren, se paran, y se van a otra cosa y a hacer, entre comillas, maldades, pero van y ellos se van a hacer otra cosa, que tú no quieres que hagas, por ejemplo, sacar la ropa del clóset, ¿verdad? Y girarla en la cama, en el piso, entonces, porque la tarea que tú le diste, es muy fácil. Entonces, compleja, quiere decir que hay demasiados pasos en esa tarea, entonces, explicarle paso por paso la tarea, explicarle el primer paso, callarse, esperar a ver si ellos entendieron, y a ver si ellos lo hacen, y después, explicar el segundo paso, ¿ok? Y por eso hay que adaptar todas las tareas, a la capacidad que ellos todavía tienen, por eso también, es muy importante observarlos, diariamente, para ver lo que pueden y no pueden hacer, y eso también puede variar día a día, un día se pueden vestir ellos solos perfectamente, y mañana, no pueden vestirse, ¿ok? Y eso es parte de la enfermedad. O la tarea que le estamos dando, ellos nunca la han hecho, y la desconocen, entonces hay que, está bien darles a cosas nuevas que ellos nunca no han hecho, pero entonces prepararse, para explicarles paso a paso, y tener mucha paciencia. Entonces, eso son técnicas para manejar actividades, ¿verdad? A saber cuáles son las habilidades que ellos todavía tienen, que ellos todavía poseen, ¿ok? Y uno solo puede saber cómo observarlos, ¿ok? Permitirles hacer una cosa, y ver lo que hacen, y no hacerlo por ellos, sino más bien, si ellos paran, y no pueden seguir el próximo paso, decirles uno a ellos cuál es el próximo paso, y a ver si ellos lo pueden hacer, ¿ok? A dar opciones siempre cuando sea posible, y por dos opciones nada más, ¿quieres colorear? ¿Quieres dibujar? ¿O quieres jugar pelota? ¿Verdad? Y darles dos opciones, y escoger, porque es bueno dejarles a ellos tener un sentido de control en sus vidas, ¿ok? Y dividir todas las tareas en pasos simples. Ya he repetido esto muchas veces, pero es muy importante, ¿verdad? Y dejar suficiente tiempo para que ellos procesen la información, para dejarles que ellos entiendan. Por eso es bueno dar oraciones cortas. Parar así como hice yo, y ver si entendieron, ¿ok? Y si necesitas repetir las instrucciones, pues a repetirlas, ¿ok? Para darles otra vez las mismas instrucciones. Por eso es que esta enfermedad se necesita mucha, 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 mucha paciencia, por todo esto. Causas relacionadas a la comunicación. ¿Cómo le estamos hablando a nuestro ser querido? ¿Le estamos hablando con voz alta y agresiva? ¿Estamos hablando muy rápido? ¿Estamos hablando muy bajito? ¿Estamos siendo groseros con ellos? ¿Cómo lo estamos presentando con ellos? ¿Verdad? Y aunque ellos no entiendan muchas de las palabras que le decimos, ellos sí entienden lo que le estamos diciendo con nuestros cuerpos, con nuestras caras y con nuestro tono de voz. ¿Ok? Entonces es muy importante que estemos consciente de lo que estemos diciendo con nuestros cuerpos, tono de voz y con nuestra cara. Entonces hay, uno a veces, uno ni siquiera sabe cómo uno está hablando a veces. Y uno hace expresiones así con las manos y eso inconscientemente, ¿verdad? Porque somos criaturas de hábitos. Pero esta enfermedad nos está pidiendo que, seamos conscientes cómo estamos hablando y qué estamos haciendo con lo que estamos diciendo y con nuestros cuerpos. Asegurarnos de dar suficiente tiempo para que ellos entiendan y para que ellos nos respondan. ¿Ok? Por eso hay que hacer muchas pausas en la conversación. Y si ellos no entienden, pues enseñarles, demostrarles lo que queremos que ellos hagan. ¿Ok? Y acordarse, lo que estoy diciendo es muy difícil. Lo que les estoy diciendo es muy complejo. Estoy usando muchas palabras, ¿verdad? Estar consciente de todo eso. Y si nada trabaja, para, dale un abrazo, sonríele, y cambia el tema, y trata más tarde. Y si algo no funciona, si algo no funciona una vez, no quiere decir que no vaya a funcionar más tarde o mañana. Siempre hay que tratar. ¿Ok? Siempre hay que darle otro chance. ¿Ok? Y siempre tratar algo nuevo y ver y observar cuál es el resultado. ¿Ok? Entonces, siempre escuchar con atención al ser querido. Y a veces ellos hablan, y a veces ellos hablan, y dicen cosas que no tienen sentido, ¿verdad? O se salen del tema de lo que uno está hablando. Entonces, está bien. Solo darles respeto, escucharles, ¿verdad? Demostrarles con la cara. Ok, ok. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y entonces, tratar de devolverlos al tema que uno quiere que ellos pongan atención. ¿Verdad? Lo más importante es, si uno no entiende lo que ellos dicen, enfocarse en el tono emocional detrás de la palabra. Eso es lo más importante. Si uno no entiende lo que ellos están diciendo, pero se ven tristes. Te veo tristes. Estás triste. ¿Verdad? Y entonces ellos se responden, sí, sí estoy triste, o no, no, no estoy triste. Oh, ok. Entonces, si estás triste, pues, oh, siento que estés triste. ¿Cómo se puede ayudar? Y se dice, no, no estoy triste. Oh, qué chévere, me alegra que me estés triste. Ok. Siempre mantener la calma y la paciencia. Y muy importante, pedir ayuda a otros familiares, a amigos, o a mí, a llamarme a mí, y para ayudarle con estrategias, con recursos y soluciones. Entonces, hay que, si quieren deshacerse de un caso desafiante, es importante ser disciplinados en agarrar información sobre este comportamiento desafiante. Entonces, hay que hacerse varias preguntas. Entonces, ¿qué está pasando cuando este problema pasa? Pasa en las noches, pasa en la tarde, pasa en la mañana, pasa después que lo estoy bañando, o está pasando cuando lo estoy bañando. ¿Cuándo ocurre este problema? Ok. Describa el problema desayadamente. Ok. Y lo pueden grabar, si no quieren escribir, pueden tomar una grabadora y grabarse y describir el problema, ¿verdad? Y entonces, una vez que hayan anotado información de cada vez que ocurrió X comportamiento, que ustedes cojan y anotar los detalles, un día escojan para escuchar todos estos detalles y tal vez ahí salga la solución, vean el patrón, vean lo que está causando el problema. Ok. Y ahí pueden entonces crear un plan de acción para resolver este problema. Ok. Acuérdense que a mí me pueden llamar Virginia Serpa al 414-431-8811 o a la línea de ayuda de 24 horas al día que mis colegas hispanos como nosotros contestan el teléfono cuando presionen el número 2 al 1-800-272-3907. Y ya. Ahora puedo tomar preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por ver el video.